Lorena, Carlos, hoy se consolida algo que durante quizá mucho tiempo habían soñado. Lorena, gracias por estar a mi lado. Eres la gran persona que siempre espere. Te amo, mi princesa. Algo que habían imaginado, habían pensado, que habían expuesto también como una de las ilusiones principales de la vida. El poder encontrar la persona con la cual quiero pasar el resto de mi vida. Y todo empezó quizá de manera muy sencilla, muy natural. Quizá un cruce de miradas donde en ese momento pues había algo especial en esa persona. Algo especial. Y con el paso del tiempo, poco a poco, fueron conociéndose, fueron comprometiéndose y sobre todo se dieron cuenta de que Dios nuestro Señor había puesto todo el camino. Que solamente faltaba decir, sí, quiero. Y hoy es ese día en que viene a decir ante Dios nuestro Señor, sí, quiero. Y quiero para toda la vida. Quiero, en primer lugar, amarte. Amarte con todo el corazón. Para siempre, para toda la vida. Un amor que es total. Un amor que implica a toda la persona. Un amor que no tiene como que una salida. No tiene una cuña por ahí que se pueda meter a otra cosa. Es un amor que va a durar para toda la vida. Si está afincado y puesto sobre las bases de Dios nuestro Señor. Y hoy, pues, el único consejo que sí les quiero dar es, en primer lugar, bueno, el único. Va a ser que tú, Lorena, tengas como propósito el buscar a toda costa hacer feliz a Carlos para siempre. Y tú, Carlos, también, la consigna especial que te dejo es esa. Ama plenamente, haz feliz a Lorena. Te acepto a ti, Lorena, como mi esposa. Promete serte fiel en las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad. Amarte, respetarte todos los días de mi vida. Amarte, respetarte todos los días de mi vida. Amarte, respetarte nada. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplen ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Amén. Amén. Amén.